qué onda amigos cómo están hijos de luis montes y hoy tenemos una nueva rutina para las chicas que hayan estado pues pidiéndome una nueva rutina de brazos pero esa rutina no la voy a hacer y yo nos van a ayudar esa niña que está por ahí la de la rutina de pierna del otro día hola a todos y pues bueno vamos a hacer brazos vamos a hacer hombro bíceps tríceps de manera rápida que es un poquito tarde vamos a destrozarlos exactamente para que usar buen peso y todo pero que sí vamos a darle con todo y pues comparte este vídeo dale like vamos con todo bien vamos a empezar con un press de hombro isolateral después nos vamos a ir a hacer flexión de hombro y una perdón flexión de hombro con disco al final y elevación lateral así que vamos a empezar con el press de hombro venga y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a la playa, a mi me gusta bailar, al ritmo de la noche, sans fiesta. Vamos a la playa, a mi me gusta bailar, al ritmo de la noche, sans fiesta. Vamos a la playa. 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 A mi me gusta bailar, a mi me gusta bailar, a mi me gusta bailar, al ritmo de la playa. Vamos a 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 la playa.